Tal vez la verdad incómoda más grande que tendríamos que ver aquí o frente a la que tendríamos que reflexionar aquí es cómo una investigación básica que se financió con recursos públicos, la tenemos ahora en una maraña de privatización de patentes que posiblemente nos va a enfrentar a lo que el profesor Juan Camilo decía antes, es limitar el acceso no sólo a la tecnología misma en términos de investigación, sino a los desarrollos derivados de esas protecciones, es decir, a qué precios los desarrollos de la patente por ejemplo de Novartis van a entrar al mercado y qué tanto las poblaciones que tendrían que tener acceso a esos medicamentos realmente la van a tener y es la reflexión fuerte de en qué punto medio de los dogmas estos del patentamiento nos ponemos si es que tenemos que ponernos para hacer accesible esas innovaciones. Sigue el profesor Oscar Lizarazo, profesor de Derecho de la Universidad Nacional el profesor Oscar hace parte del grupo de propiedad intelectual, también del centro de pensamiento que está liderando esta cátedra y además es parte del grupo Playboy y de quienes trabajan en estos asuntos de propiedad intelectual de una manera intensa y dedicada. Ahora, ustedes vieron que Natalia ponía que en Colombia cuando se presentó la solicitud de patente alguien se opuso y dijo, oh oh, nosotros creemos que eso no debería otorgarse es un derecho que tenemos los ciudadanos, los terceros, de oponernos a un proceso de patentamiento el profesor Oscar fue uno de los que aparecía ahí que se opuso a la patente y les estaba preguntando si ya concedieron la patente, aceptaron la oposición a CRISPR o no y si la aceptaron porque al final igual se otorgó la patente digamos que es una duda ahí metódica que no la vayas a contestar tranquilo o sea, oponerse ya es una hazaña, lograr que tengan en cuenta la oposición ya es otra hazaña como es que habiendo logrado esas dos hazañas igual se concedió la patente y yo creo que tiene que ver con la verdad incómoda de que tenemos un esquema institucional en la superintendencia que no está observando adecuadamente cuáles son las barreras a la competencia bueno, buenas tardes, gracias por el interés de la cátedra gracias a la profesora Claudia por la invitación seguramente lo podemos mirar en el panel pero digamos que la oposición la aceptaron parcialmente la patente originalmente tenía 150 reivindicaciones que ocupaban como 50 páginas la oposición sirvió para que el solicitante redujera de 150,68 reivindicaciones de esas la SIC concedió como 32 y negó 36 sirvió sobre todo para que se negara las reivindicaciones que estaban relacionadas con modificación en línea terminal humana, para eso sirvió igual el análisis de patentes no es como un tema puramente cuantitativo de cuántas concedió, cuántas negó en la práctica lo que considero es bastante amplio como mostró Natalia y para todo, microorganismos, plantas, animales y humanos no siempre las oposiciones son necesariamente para que nieguen la patente a veces es para que la delimiten mejor o la restrinjan específicamente a donde si hay una innovación genuina por decirlo de alguna forma lo que es descubrimiento, la idea es que si quede libre y en dominio público pero si hay espacio para el panel pues podemos hablar del tema me pidieron que hablara de un caso de hepatitis C, no hay mucho tiempo entonces voy a pasar bastante rápido el tema, este es un poco el plan de la presentación hablar brevemente de la historia del desarrollo del medicamento la controversia que hubo a nivel mundial, las licencias voluntarias que hubo en otros países la situación en Colombia, como Colombia afrontó eso a través del mecanismo de compra centralizada y algunas alternativas de cooperación o de colaboración lo de las verdades incómodas va a estar un poco ahí implícito y el tema esperanzador también va a estar ahí implícito como Juan Camilo y Natalia fueron tan claros, tan pedagógicos yo voy a ser un poquito más enredado aprovechando que ustedes ya conocen los conceptos básicos, los conceptos esenciales los vamos a ver un poquito aquí en un tema dinámico uno puede ver el tema de la propiedad intelectual como de dos formas o como lo mostraba también Alejandro Gaviria el esquema tradicional inspirado en Schumpeter y demás es usted investiga, usted crea, inventa usted protege esos resultados, obtiene una exclusividad obtiene un control, licencia y comercializa ese es como el esquema lineal que se vence, que se vende que estaría un poco ligado a lo que Juan Camilo presentaba como el esquema maximalista, estaría un poco vinculado pero hay otra forma de usar las patentes también que es yo no necesariamente investigo o también investigo pero más bien hago un análisis de libertad de operación y más bien me hago otras preguntas así es, puedo copiar legalmente necesito licencias puedo aprovechar el dominio público puedo imitar legalmente puedo copiar legalmente y esa es la pregunta que se hacen las empresas de genéricos o las empresas de biosimilares ese modelo también es válido si bien se ha tendido a sacralizar la originalidad la invención, la distintividad y son importantes y hay que respetarlas en ciertos casos el derecho de propiedad intelectual y el derecho de la competencia permite imitar y copiar legalmente eso lamentablemente las entidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación colombiano poco lo promueven pero otros países como Argentina, Brasil o Corea trabajan ambos esquemas en la práctica lo que hay es más bien modelos mixtos donde en parte se inventan cosas nuevas pero también se imitan legalmente o sea adaptan al contexto también será absurdo que con una inversión de menos del 0,7% del PIB nosotros pretendamos inventar todo más bien miremos que han hecho los otros 190 y pico países que podemos imitar o que podemos copiar legalmente es por ejemplo la pregunta de una empresa colombiana farmacéutica ¿podría hacer biosimilares? fíjense que ahí la pregunta o el esquema está más en este lado y ahí la pregunta frente a patentes no es puedo patentar es más bien ya no hay patentes puedo copiar o imitar sin violar patentes y técnicamente se llama tengo freedom to operate tengo libertad de operación fíjense que no implica y respetar las patentes sí hay que tenerlas en cuenta pero es como otra cara de la moneda ¿no? otra faceta ¿por qué es importante eso? porque Colombia según datos del Banco Mundial y la balanza de pagos paga más de 456 millones de dólares por usar propiedad intelectual generada por otros y solo recibe 63 millones de dólares uno podría decir que somos un país que crea pero principalmente somos un país consumidor o somos un país usuario en esos datos creo que no están los más de 13 billones de pesos anuales que paga Colombia en medicamentos ¿no? estos datos pueden estar subestimados o pueden no ser omnicomprensivos no sé si está por ejemplo en lo que recibe regalías la cantante esta famosa de reggaetón ¿cómo se llama? Karol G que tiene como 500 millones de visitas en YouTube porque posiblemente ya está afiliada a una sociedad de gestión colectiva en Estados Unidos y ese dinero no entra a Colombia pero cuando hablamos del entusiasmo de la economía naranja y demás y de que somos un país creativo sí, sí lo somos pero pongámosle cifras al tema bueno en ese contexto esa era una introducción ya para hablar específicamente de la hepatitis C ¿qué es la hepatitis C? es una enfermedad viral que afecta el hígado la causa del virus del mismo nombre el virus de la hepatitis C a veces lo abrevian como HCV o VHC a nivel mundial se estima los estimados más conservadores dicen que hay 150 millones de personas que padecen la enfermedad en Colombia el estimado más conservador dice que son 200 mil y el más amplio habla de que puede haber hasta 400 mil personas con hepatitis C en el país hay mucha gente que puede tener la enfermedad pero que todavía no se la han diagnosticado y después va a haber un tema de superregistro esa enfermedad normalmente se trataba con el PEG interferon alfa con unas inyecciones que tenían efectos secundarios fuertes y si hubo un cambio o un desarrollo tecnológico que en cierta forma si cura no solo baja la carga sino cura el virus hasta en un 95% y por eso en cierta forma si es un hito y son unos medicamentos que se llaman los antivirales de acción directa el más conocido se llama sofusbuvir entonces digamos si es una innovación porque cura la enfermedad en el 95% de los casos con menos efectos secundarios bueno no por sí solo usualmente asociándose con otro antiviral de acción directa y hay otras complejidades ahí a la enfermedad tiene seis genotipos y esos genotipos tienen subgenotipos y no todos los antivirales sirven para los mismos genotipos y los genotipos también tienen una distribución geográfica diferente el prevalente en América Latina o en África no es el mismo de Europa por decir algo entonces no todos los medicamentos son pangenotípicos no todos sirven para todo el espectro de las seis variantes de la enfermedad entonces es muy positivo esa es la buena noticia la mala noticia es que el medicamento cuando lo lanzaron valía 84 mil dólares el tratamiento completo ¿por qué 84 mil dólares? porque cada pastilla valía mil dólares por eso la ONG Médicos Sin Fronteras hizo esta esta imagen bastante contundente gramo por gramo este medicamento es más costoso que el oro los medicamentos no deben ser un lujo 67 veces más costoso que el oro es una buena noticia en que si tenemos una solución a un problema de salud pero a un costo bastante alto bastante elevado ¿cómo se desarrolló? esto es muy difícil encontrar datos confiables y eso es un problema de la falta de transparencia de cuánto cuesta desarrollar un medicamento los datos son muy dispersos y también estoy justificando que la diapositiva me quedó fea los datos son muy dispersos y uno no puede encontrar fácilmente cuánto costó porque los laboratorios no lo revelan porque esa información suele ser confidencial en buena medida parte del desarrollo lo hizo una empresa llamada Farmacet fundada en 1998 uno de sus fundadores o su fundador es un profesor de la Universidad de Emory que queda en Atlanta en Georgia él se llama Raymond Eschinazzi es de origen egipcio pero toda su carrera se formó en Inglaterra pero toda su carrera profesional la ha hecho en Estados Unidos ellos desarrollaron parte del Sofusbuir en esta empresa Farmacet no es tan claro qué tanto hicieron ellos en Farmacet que es una especie de startup y qué tanto hicieron en la Universidad de Emory él recibió varios grants o varias becas o ganó convocatorias de los NIH de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y de la Administración de Veteranos de Estados Unidos que también financia temas de investigación ¿no? que estaba vinculado un poco ahí al tema militar y demás entonces parte de la financiación fue privada lo que aparece en azul y en rojo y parte de la financiación fue pública lo que aparece en verde en 2008 Farmacet hizo los estudios preclínicos en 2010 hizo se estimaba que Farmacet había invertido 62 millones de dólares en investigación y desarrollo sobre todo para la fase de estudios clínicos fase 1 para la fase 2 se la financió los Institutos Nacionales de Salud hubo financiación pública y la fase 3 cuando ya se veía que esto había un interés comercial grande ahí sí fue que una gran empresa farmacéutica del Big Pharma Gilead se interesó financió los estudios fase 3 y compró la empresa se estima que Jeffrey Sachs y otros estiman que sumando lo que valió estudios fase 1 fase 2 fase 3 y demás que pudo haber costado 300 millones de dólares el desarrollo del medicamento y aquí hay un salto así en temas económicos y en temas monetarios Gilead compra Farmacet por 11.2 billones de dólares en febrero de 2012 si costó 300 millones de dólares desarrollar el medicamento porque una empresa farmacéutica paga 11.2 billones ahí no está traducido es billones de dólares que es 10 a la 9 con 9 ceros billones en pesos que es 10 a la 12 con 12 ceros porque esa cifra tan astronómica y reímos de Chinazi nuestro profesor de la universidad de Mori recibió 440 millones de dólares por sus acciones de la empresa o sea fíjense que solo el profesor Chinazi recibió más por el pago de sus acciones que todo lo que posiblemente costó el desarrollo del medicamento ah bueno la información de que todos los estudios faseos los pagó el Instituto Nacional de Salud si está en la página del Instituto Nacional de Salud y es verificable la revista Science le hizo un artículo a él llamándolo el rey de las pastillas o el rey de los medicamentos porque él también jugó un papel muy importante en el desarrollo de varios ya no antivirales sino antirretrovirales para el tema de VIH donde esta empresa Gilead también es bien bien relevante entonces en 2015 esto en abril de 2015 entra a la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud nuevamente hay un tema positivo de que hay una solución pero la solución es muy costosa Jeffrey Sachs por ejemplo tituló una columna el medicamento que está llevando a la bancarrota a América no se refiere al continente sino a Estados Unidos y él decía con unos cálculos incluso generosos capitalistas reconociendo una utilidad grande que perfectamente la empresa se podría haber comprado en un billón de dólares en lugar de 11 billones de dólares y que aún así el profesor Chinazi hubiera podido recibir 40 millones de dólares que no está mal se está reconociendo su tiempo el sudor de su frente para desarrollar la invención posiblemente también se están reconociendo incluso los que fracasaron los medicamentos del pipeline que no alcanzaron a llegar a la etapa final en esa columna también Jeffrey Sachs menciona que en la India ya había un genérico de 300 dólares y menciona un estudio de la Universidad de Liverpool que es bastante conservador que dice que el costo de producción del tratamiento es 136 dólares entonces si el costo de producción del tratamiento es 136 dólares del tratamiento por qué venden la pastilla a mil dólares y por qué el profesor recibe 400 millones de dólares por la compra de sus acciones parte incluso de estos datos de la cifra son tomados de una investigación que hizo un comité del Congreso de Estados Unidos porque sí había como unos abusos en materia de precios bueno hay otro medicamento el el Daclatasvir producido por otra farmacéutica por Bristol Myers Skip también Médicos Sin Fronteras dijo gramo por gramo este medicamento para hepatitis es más costoso que los diamantes bueno ¿cómo se solucionó en la mayoría de países el tema y como ya estaba en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud pues era porque era medicamentos bastante efectivos ¿no? ante tanta presión y ante tantas críticas en parte Gilead y Bristol Myers Skip dieron licencias voluntarias a más de 100 países en el mundo entonces todos los países que están en azul o en oscuro tienen licencias voluntarias la mayoría de países africanos India ¿cuál es el cáncer de identificar en Sudamérica que tenga licencia voluntaria? ¿cómo? Guyana ¿y cuál otro? Bolivia Bolivia o Paraguay ¿Colombia tiene? ¿no? Colombia no tiene licencia voluntaria entonces en 2015 en agosto yo escribí esta nota en el periódico de la universidad bueno esto fue en agosto tal vez fue una simple coincidencia temporal no hay que confundir con relación con causalidad haciendo ver que había varias patentes en Colombia sobre estos medicamentos y que eso iba a generar problemas o ya los estaba generando la superintendencia dos semanas después trató de mostrar eso como algo positivo siguiendo un poco la teoría que presentaba el profesor Juan Camilo como decir es que entre más patentes se concedan hay más innovación estamos atrayendo la inversión extranjera así eso no esté sustentado empíricamente entonces la superintendencia decía cosas como estas superintendencia otorga 12 patentes a nuevos posibles fármacos tratamiento de la hepatitis C y tal vez viendo esto una ONG dos meses después en agosto en septiembre en octubre de 2015 radicó una solicitud de declaratoria de interés público ante el ministerio de salud con fines de licencia obligatoria para que la patente se ablandara o se limitara el poder de la patente y otros competidores pudieran entrar también a producir el medicamento pues entre más competencia haya tienden a bajar los precios bueno pero por qué llegamos a esa discusión o por qué llegamos a que la ONG tuviera que pedir una declaratoria de interés público con fines de licencia obligatoria hay dos antecedentes que son claves a entender primero que Colombia no está entre los países beneficiarios de la licencia voluntaria porque ya no somos tan pobres ya somos de ingreso medio incluso el año pasado entramos a la a la OCDE entonces ya ya no estamos tan mal como para merecernos supuestamente una licencia voluntaria pero tampoco estamos tan bien como para pagar el medicamento es que si ni Estados Unidos ni Francia lo podían pagar o tenían dificultades para pagarlo pues con más razón Colombia y encima se encontraba que Colombia es uno de los países de Sudamérica o el país de Sudamérica que más patentes le ha concedido a estos medicamentos no solo a su fosbuvir sino al grupo de antivirales de acción directa bueno ¿por qué Colombia le ha concedido tantas patentes a estos medicamentos? la industria farmacéutica usa una estrategia que se llama evergreening que se traduce a veces como perennidad o reverdecimiento siempre verde y lo que es una estrategia del ciclo de producto y es tratar de alargar su exclusividad en el mercado prolongarla al máximo para retrasar la entrada de competidores entonces ya no se obtiene solo una patente sobre un producto un proceso inicial que puede ser novedoso y puede tener altura inventiva y puede ser merecedor de la patente en este ejemplito es el medicamento esto de pronto es una caricatura de médicos sin fronteras pero ayuda a entender el concepto antes de ponerlo tan técnico entonces le puse gafas y bigote o le puse un sombrerito a mi medicamento y pido patentes adicionales esas patentes se llaman patentes secundarias y a veces se pone en duda si realmente tienen o no altura inventiva o si son novedosas ya poniéndolo en términos más técnicos esas patentes a veces pueden referirse a polimorfos Carolina les explicó en la sesión pasada a qué se referían los polimorfos o a fórmulas Marcuch o a isómeros o a otro tipo de protecciones entonces tenemos el reto de proteger la propiedad intelectual pero también se requiere acceso a medicamentos a precios razonables como lo hacemos siempre pensamos en las licencias voluntarias en el control de precios en las licencias obligatorias pero el mensaje central que yo quiero dejar en esta presentación es que no nos esperemos a ese momento expo sino que es sante que tempranamente podemos tomar unas medidas más oportunas basadas en tener criterios de patentabilidad más estrictos y ser más rigurosos al examinar las patentes hay otro enfoque que también sería este tipo exante o preventivo que sería el precio basado en aporte terapéutico no poner como una puerta de entrada porque si vamos a buscar licencias obligatorias el tema es bastante complicado y hay muchas presiones internacionales para hacerlas me toca agilizar el tema como les explicó Juan Camilo Natalia Carolina y demás no hay un acuerdo internacional sobre qué significa novedad de altura inventiva aplicación industrial y eso le da un margen de maniobra o espacios de interpretación o espacios de política pública a los países para que interpreten esos criterios con cierta autonomía de acuerdo a sus intereses o a sus énfasis de políticas públicas tampoco pueden tomar decisiones arbitrarias pero si tienen cierto margen de maniobra algunos expertos dicen que los criterios de patentabilidad representan la principal y más importante flexibilidad permitida por los ADPIC para proteger la salud pública y el acceso a medicamentos seguramente varios de ustedes nunca habían oído hablar de criterios de patentabilidad y se han oído hablar de licencias obligatorias o de control de precios la licencia obligatoria es más mediática yo soy un poco crítico de la licencia obligatoria me parece que es mucha la bulla que se hace y los efectos si son positivos pero no tanto en cambio con los criterios de patentabilidad se hace menos bulla y los efectos podrían ser más amplios porque pueden abarcar un abanico un espectro más amplio de medicamentos igual la licencia obligatoria en ciertos casos pues también juega un papel importante y relevante entonces ¿qué pueden hacer los países? digamos esto ya lleva a la práctica ¿cómo se haría? los países pueden por ejemplo negar patentes de productos y procesos a nuevas formas de productos o sustancias como los idios como pueden ser composiciones o variaciones en la composición química y esto digamos lo apoyan instituciones académicas prestigiosas como el instituto Max Planck que además de todo el tema científico también tiene un área que maneja temas de propiedad intelectual ¿no? teníamos la licencia voluntaria y por otra parte somos el país de Sudamérica que le concedió más patentes a estos medicamentos en el caso específico del Sofusbuvir que es la denominación común internacional la marca comercial es Sobaldi ese medicamento tenía en el 2017 aproximadamente 26 familias de patentes no una aquí también hay otra verdad incómoda no es que un medicamento tenga una patente un medicamento puede tener 10, 20, 30 patentes y eso es lo que a veces genera estas situaciones de las 26 familias entraron más o menos 15 familias a Colombia la CIC concedió 8 negó 7 actualmente hay 0 en trámite aunque puede haber alguna que esté en trámite pero confidencial y hay unos periodos ciegos donde no se pueden ver ciertas solicitudes de patentes determinar esto no es tan fácil porque las patentes es muy frecuente que no mencionen qué medicamento protegen ustedes encuentran fórmulas químicas en diferentes nomenclaturas o en diferentes convenciones pero no encuentran la denominación como un internacional mucho menos la marca comercial bueno en algunas pocas ocasiones pero es muy poco frecuente esto no se ve mucho pero es un esto se lee horizontalmente cada renglón cada fila corresponde a una patente en Colombia y esto muestra un poco o sugiere que pueda haber fallas en el examen de patentes en Colombia sin perjuicio de que esto deba ser objeto de un análisis más profundo estas son las ocho patentes concedidas en Colombia la patente primaria entró al país o el expediente es de 2005 y protege el medicamento más o menos de 2005 a 2024 esa patente primaria en gracia de discusión puede ser merecida y puede que tenga novedad y altura inventiva hay una patente al profármaco que lo protege del 2008 al 2028 esas patentes es discutible si son merecidas o no pero las que son más polémicas son las que aparecen en rojo la que aparece como 7 composición que comprende sofusbuvir más ledipasvir entonces usted ya no está protegiendo los antivirales ya cada antiviral cada medicamento para hepatitis por separado tiene sus patentes usted lo que está haciendo es protegiendo una combinación esas combinaciones es frecuente que no tengan un efecto técnico sorprendente o que se sepa que la suma de dos antivirales o dos o tres antirretrovirales potencia el efecto pero eso bajo criterios estrictos de patentabilidad como los de Argentina o los de India se considera que eso no tiene altura inventiva eso ya se sabe desde hace desde hace varios años una de las patentes más polémicas es la que aparece ahí como familia 22 sofusbuvir cristalino y ledipasvir amorfo el sofusbuvir ya tenía patente y el ledipasvir también por el solo hecho de que sea una variante un polimorfo entonces se merece en otra patente fíjense que la patente primaria le considera protección hasta el 2024 al 2028 en cambio la patente secundaria sofusbuvir cristalino más ledipasvir amorfo alarga la protección de 2028 le da 6 años más de protección hasta el 2034 en un medicamento que tiene un precio tan alto que en Colombia llegó a costar 200 millones de pesos luego 100 ahora vale 25 millones de pesos imagínense cada año de exclusividad el impacto que puede tener en la sostenibilidad del sistema de salud o también como obliga a reaccionar y dárselo solo a los pacientes que estén en estadios o en etapas más graves entonces esas patentes son el ejemplo práctico en lo que consiste el evergreening varios países han negado algunas de estas patentes que sí concedió la superintendencia de industria y comercio en honor a la verdad la superintendencia también negó algunas ahí están los números de expedientes y los que negó varias de las concedidas eran relacionadas a estas combinaciones de un antiviral más otro antiviral esto que le pasó hace salto el ya me toca ir redondeando la idea ¿cierto? en el caso colombiano sumados todos los antivirales para acción directa sofusbuvirle dipasvirra clatasvir etcétera viequira PAC Colombia concedió aproximadamente 25 patentes en cambio Brasil el año pasado solo había concedido dos Chile solo había concedido 13 y Argentina solo había concedido cuatro ¿a qué creen que se debe esto? ¿alguna explicación práctica? ¿cómo? relajamiento relajamiento de los criterios posiblemente además de lo que mencionó Juan Camilo en 2012 la superintendencia emitió una guía de examen de patentes que tiene 200 páginas y en el fondo a veces más que la decisión 486 de la comunidad andina la pieza principal en la que se basan los examinadores es en esa guía de examen de patentes esa puede ser una de las explicaciones lo otro fue que la superintendencia quiso priorizar la agilidad sobre la cantidad y eso hizo que esto me lo voy a saltar ahorita perdón quiso priorizar la agilidad sobre la cantidad perdón priorizó la agilidad y la cantidad sobre la calidad entonces su principal indicador era mostrar que concedía muchas patentes y que las concedía muy rápido más adelante les voy a mostrar cómo la superintendencia se ufanaba decir que era una de las cinco oficinas de patentes más rápidas del mundo eso en sí mismo es un objetivo o es un logro deseable puede serlo siempre y cuando no se haga costa de sacrificar el rigor y la calidad en el examen de las patentes eso no fue algo aislado que pasara solo en Sofusbuvir eso también pasó en Daclatasvir pero no los voy a aburrir con esto a la hora eso también pasó con Viequirapac que es una combinación de Dazabuvir Paritaprevir Ombitasvir etcétera también se le concedían patentes al por mayor y eso hizo que en resumen esta ONG solicitara la licencia obligatoria en 2015 o sea la licencia obligatoria no surge por eso fue que en otros países no se pidió licencia obligatoria porque tenían licencias voluntarias o porque no había patentes y se podían producir genéricos como en Brasil y en Argentina en Colombia estábamos como en el peor de los mundos ¿no? ni licencia voluntaria y un montón de patentes el ministerio de salud en diciembre de 2017 abrió la actuación administrativa pero eso digamos que ha tenido un poco de presiones políticas y ha estado un poco estancado quizá al final se pueda analizar el ministerio optó digamos por una solución más pragmática que fue hacer una compra centralizada en mayo de 2017 hizo una compra centralizada pero esa no cubre todos los antivirales de acción directa que están en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud solo cubre tres posiblemente son los principales pero solo cubre tres sofusbuvir ledipazvir de Gilead o Gilead y de aclatazvir de BMS o Bristol Bristol-Meyers Skip entonces digamos que es una solución interesante pero pasó durante todo el 2008 que se vendían vendiendo muchas unidades de viequira PAC que es un medicamento de AVI que no estaba cobijado por la por la que por la compra centralizada al final es positivo que en el 2018 ya los médicos dejaron de formular ese medicamento de viequira PAC y más del 97% de lo que se está formulando si es lo que está incluida en la compra centralizada pero quizás si hay tiempo en esta o en otra sesión Carolina o las personas que estuvieron en el Ministerio de Salud pueden explicar esto mucho mejor que yo porque fueron directamente los gestores de ese avance importante y de ese logro del Ministerio aquí por ejemplo muestran los precios antes y después Sofusbuir más Leipasvir en algunos casos que aquí hay como unas anomalías llegó a pagarse incluso a 340 millones de pesos después de la compra centralizada que se gestionó con la Organización Panamericana de la Salud se pagó cerca de 24 millones de pesos el solo Sofusbuir solito sin asociarlo con Leipasvir se llegó a pagar hasta 227 millones de pesos y después de la compra centralizada el solo Sofusbuir quedó en 16 millones de pesos es costoso es barato pues digamos pueda que en algunos casos eso haga que usted ya no le tenga que hacer un trasplante de hígado entonces quizá no es tan costoso pero en India vale 300 dólares un millón de pesos en Argentina que no hay patentes y tampoco hay licencia voluntaria sin hacer compra centralizada gracias a que hay competencia porque no hay patentes vale 5 millones de pesos entonces por eso la ONG que hizo esta solicitud pues sigue insistiendo en que se haga la declaratoria de interés público porque sería un mecanismo que según ellos promovería más la competencia ¿no? el año pasado se solicitó incluso le celebraron el cumpleaños en octubre de 2018 cumplió 3 años ya tiene 3 años y medio sin que se resuelva en cambio en Chile en un año ya declararon de interés público el medicamento ¿no? todavía no se ha dado la licencia obligatoria hay otras cosas pero las voy a pasar rápido eso no pasa solo en Colombia sino en Estados Unidos una profesora Ami Kapsisky de la Universidad de Yale analizó este tema no son casos aislados es una práctica generalizada de la industria se estima que más del 60% de los medicamentos de los medicamentos no de las patentes no son para medicamentos nuevos sino para cubrir pequeñas mejoras a medicamentos existentes en casos muy excepcionales esas mejoras sí son significativas pero en la mayoría de casos son mejoras triviales que no merecen una protección de una patente adicional de 20 años y bueno creo que se me acabó el tiempo esto era lo que les decía la superintendencia Colombia está en el selecto grupo de las primeras tres oficinas de patentes más ágiles del mundo Brasil y Argentina no se preocupan por estar entre los que más patentes con sedes más bien hacen al revés y utilizan inteligentemente el dominio público gracias a que todavía no había patentes para un laboratorio argentino como Richmond podía producir el genérico y venderlo al equivalente a 5 millones de pesos Fiocruz un instituto brasilero de alto nivel hizo oposiciones a las solicitudes de patentes de Gilead de Pharmacet de Bristol Myers en Brasil y lanzó su propio medicamento genérico y uno podría decir esos brasileros son unos copiones o Fiocruz o no sé qué Fiocruz según el ranking Simago está mejor catalogado en investigación que las principales universidades colombianas entonces los sistemas de ciencia y tecnología deben inventarse cosas pero en algunos casos también es válido y es legítimo imitar legalmente productos incluso esa imitación legal no es simplemente coger la patente y copiar como una receta también requiere investigación adicional porque las patentes muchas veces no dan todos los detalles necesarios creo que ¿cuántos me quedan? ¿un minuto? ¿nada? les quería mostrar algo estos medicamentos no se desarrollaron a partir de plantas son medicamentos más de síntesis química pero el mismo investigador Raymond que hizo estos medicamentos después de haberlos hecho ha publicado artículos como estos el rol de los productos marinos en el desarrollo en la génesis de agentes antivirales y la importancia de las plantas o las especies de plantas amenazadas y los productos naturales en el control de enfermedades incluso encontraron una planta interesante en Ecuador y en Colombia en páramos que tiene una actividad antiviral interesante ahí podría haber una oportunidad de cooperación hacia futuro en que países como Colombia simplifiquen sus normas de acceso a recursos genéticos faciliten que se use la biodiversidad a cambio de un acceso más facilitado también a los productos o a los medicamentos que se desarrollen así funciona por ejemplo la estrategia PIP de la Organización Mundial de la Salud en el caso de gripas de vacuna para la gripa ya opera bajo ese esquema yo le permito que usted acceda a los patógenos que acceda a la información genética y a cambio usted me da cierta cantidad de vacunas gratis o a un precio diferencial y esta es una solución que podría probarse a mediano o largo plazo en esquemas de delincase o en otros esquemas donde las patentes ya no sean tan importantes hay otros ejemplos de Bergrini pero se acabó el tiempo el de Lumira o el Alimumaf que es un anticuerpo monoclonal que en Estados Unidos tiene más de 247 solicitudes de patentes y es una digamos quise mostrar tantos datos para hacerles ver que esto no es un caso aislado sino es una práctica recurrente del sistema y eso también hace que atacar esa práctica de Bergrini con criterios estrictos de patentabilidad con otras políticas públicas debería ser una prioridad del país y lamentablemente no lo es el Ministerio de Salud trató de hacer unos esfuerzos pero al final no dependía tanto de ellos depende más del sector de comercio industria y turismo y de la superintendencia de industria y comercio y de otras entidades del Consejo de Estado también a veces los jueces son laxos en estos temas y los jueces también deben ser estrictos si hay algo más quizá al final en las preguntas muchas gracias y perdón por el tiempo gracias aplausos 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 aplausos